Bueno, perdonen la pequeña cuestión técnica y voy a empezar la disertación sobre Asclepio, sanador de cuerpos y sanador de almas. Y he querido elegir como imagen de inicio la propia del dios con la vara y la serpiente, que son sus dos atributos más habituales, y la imagen de la sanación por medio de la incubatio, en realidad era dormir al paciente, para intentar por todos los medios que se produjera la curación por medio del sueño. Para el hombre actual, acostumbrado a frecuentar la medicina pública y privada, que sana las enfermedades con complejos fármacos, no es fácil desentrañar la estrecha relación que se estableció en la antigüedad entre la serpiente y la farmacopea, a no ser la estrictamente simbólica que asocia a las farmacias con el icono de la copa y el reptil, que abre sus fauces depositando en el interior del precipitado un poco de su veneno. Ese es un panel de azulejos de la farmacia que está en la Ciel León, junto a la Real Academia. La serpiente es un animal ectónico que, al habitar en el subsuelo de la Tierra, conoce los secretos que esconde Gea, su riqueza y su capacidad generadora de vida. Entre esos secretos hay dos muy relevantes. Al cambiar de camisa cada año y renovar completamente la superficie escamada de su dorso, se creía en la antigüedad que la serpiente era un animal que se podía renovar eternamente y, al regenerarse, ser eternamente joven e inmortal. Por otro lado, el veneno que te mata, administrado en las dosis adecuadas, también te cura. Muy pronto, en la antigüedad, las comunidades humanas consiguieron convivir con ciertas especies de serpientes a las cuales ordeñaban su veneno para fabricar los sueros usados para los procesos de curación. Las serpientes y los lagartos pertenecen a un orden biológico que los científicos denominan escamata, que, a su vez, es una subdivisión del orden reptilia. Han tenido que transcurrir más de 150 millones de años para que los reptiles, inmensamente variados antaño en sus tamaños y formas y en sus sistemas de vida, se hayan reducido a sólo seis grupos diferentes en los que, por desgracia, abundan hoy las especies en vías de extinción. Estos seis grupos son los lagartos, aproximadamente 3.000 especies, las serpientes, 2.700, las tortugas, unas 200 especies, los galápagos, 150, los cocodrilos, 23 especies, y el tuátara, que es un reptil muy especial porque es el único representante vivo de una extinta especie prehistórica, los rinocéfalos. Las serpientes componen un suborden que los biólogos denominan ofidia o serpens y, en líneas generales, su estudio se organiza dividiéndolos en tres grandes grupos. Las serpientes primitivas, donde se incluyen las pitones, las boas, las serpientes ciegas, como las culebras, muchas de ellas con aspecto de gusano, y las serpientes evolucionadas, como las cobras, las serpientes marinas y las víboras. El hábitat de las serpientes se distribuye en los cinco continentes, excepto en las regiones frías con nieves perpetuas. No olviden que la serpiente es un animal de sangre fría que, por tanto, necesita el calor. La mayoría de las serpientes experimentan un crecimiento constante de sus huesos, que no cesa al alcanzar la madurez sexual, sino que continúa hasta que se produce su muerte. Y tampoco pierden sus dientes cuando envejecen, sino que el proceso de caída, renovación y crecimiento de las piezas bucodentales es continuado y constante hasta su vejez. Las serpientes tienen una columna vertebral muy flexible, dotada de potentes músculos dorsales, que les facilitan un desplazamiento más o menos rápido. Al mismo tiempo, ese movimiento adopta formas extraordinariamente variadas y, en cierto modo, impredecibles. La agilidad y rapidez de los movimientos de la serpiente es la más eficaz arma de ataque que tenía este animal. Según sea su tamaño, pueden tener del orden de 180 a 400 vértebras, sólidamente reforzadas para soportar la tensión muscular, se produce en cada desplazamiento. La serpiente, como todos ustedes saben, es un reptil alargado y ápodo, excepción hecha de algunas serpientes que conservan vestigios de haber tenido extremidades atrofiadas y residuales. Debe arrastrarse, debe reptar por el suelo, y posee una habilidad especial para desaparecer repentinamente, para esconderse entre las rocas, para pasar inadvertida, mimetizada con el terreno. Su extraordinaria agilidad en tierra, superada solo por las especies del medio acuático, se debe a que una más que sobresaliente capacidad de adaptación para el medio, que le permite adoptar distintos tipos de movimiento dependiendo del entorno geográfico en el que vive. La cabeza de la serpiente es la parte mejor definida de todo su cuerpo y, por supuesto, la más individualizada. Se encuentra en la zona delantera del cuerpo, a través de ella recibe casi toda la información externa que necesita para sobrevivir. Su sistema nervioso, con ser rudimentario, garantiza una reacción inmediata y una respuesta adecuada a los cambios físicos, a los estímulos exteriores. Además de los sentidos comunes a otros vertebrados, como el olfato, la vista y el oído interno, las serpientes y también algunos lagartos poseen una lengua bífida, sensitiva, extensible y muy bien desarrollada. La mueven constantemente dentro y fuera de su boca, como si estuvieran catando las partículas químicas del aire y del suelo. Tales partículas son transferidas desde la punta de la lengua al llamado órgano de Jacobson, que está situado en la bóveda del paladar y son unas aberturas especiales con una concentración de células hipersensibles que les permiten percibir toda clase de sensaciones. A través de esta parte del cuerpo, las serpientes huelen y paladean para percibir lo que necesitan, desde rastrear una presa a detectar su situación en el espacio para poder cazarla, probar los alimentos para comprobar si son salubres o insalubres, incluso encontrar pareja y poder aparearse. Todas las características biológicas que os acabo de describir que convierten a la serpiente en un ser extraordinario dentro del reino animal, hay que añadir el poderoso brillo de sus ojos, la fascinadora fuerza y la profundidad de su mirada. Esto se debe a que sus párpados están unidos, de manera que forman un solo párpado transparente que cubre la parte anterior del ojo. Es decir, tienen un solo párpado unido y transparente que cubre la parte anterior del ojo y de ese modo su mirada es fija, es hipnótica, es vidriosa. Aparte de algunas especies de lagarto, como el monstruo de Gila, el dragón de Komodo y el lagarto de cuentas, las serpientes son los reptiles venenosos más conocidos del planeta. En realidad, no todas las serpientes son capaces de inocular veneno, sino solo algunas de ellas. Y luego, no todos los venenos son mortales, sino que en su mayor parte son solo poderosos narcóticos. Serpientes venenosas las hay en todo el mundo, pero las más peligrosas, aquellas que llamamos poderosamente venenosas, habitan las áreas tropicales. La serpiente inocula el veneno con ayuda de dos dientes especiales que reciben el nombre de colmillos y están adaptados para una doble función. Clavarse en la carne de las víctimas, como si fueran agujas afiladas, y servir de vía para inocular el veneno. En las serpientes más peligrosas, las víboras, las cobras, las serpientes marinas, los colmillos se encuentran en la parte delantera de la boca, en la mandíbula superior. La víbora de Gabón, por ejemplo, posee los mayores colmillos en su género. En muchas serpientes, en muchas especies de serpientes, las glándulas que segregan el veneno se encuentran en la parte trasera de la boca, y eso obliga a la serpiente a escupirlo con fuerza contra sus víctimas. El veneno es una compleja mezcla de sustancias químicas que afectan al sistema nervioso de las víctimas, a los tejidos, a la sangre, a las tres cosas al mismo tiempo. Con el cuerpo, las serpientes se enroscan, asfixiando a sus víctimas, y con el veneno lo que hacen es paralizarlas para luego poder engullirlas. O sea que el veneno generalmente lo usan como parte de su proceso de caza, de captura. En muchas partes del mundo es todavía frecuente ordeñar el veneno de las serpientes y usarlo para obtener suero. Las serpientes de las que se extrae el ordeño se crían con esmero y son tenidas como uno más de los muchos animales de compañía que habitan en las casas junto a sus dueños. Son además muy queridas y muy respetadas. Las serpientes, además, mantienen alejados a los pequeños roedores, ya que son, junto con los gatos, uno de los más eficaces depredadores de las ratas. Es la religión judio-cristiana la que convirtió a la serpiente en un ser biológico visto con mucha negatividad. Pero los pueblos de la antigüedad veían a la serpiente generalmente como un ser benéfico. Para ordeñar a una serpiente se le sujeta la cabeza por detrás, se le hace morder un tejido y se cubre la boca de la serpiente junto al cuenco o el precipitado. Se coloca la boca de forma que cuando se ha conseguido que la serpiente se relaje, se la obliga a soltar el veneno con una suave presión aplicando las glándulas que lo contienen que están situadas a la altura de las mejillas. Eso es lo que en historia de la biología se denomina ordeño de serpiente. El líquido ordeñado se emplea en la medicina tradicional para fabricar antídotos, brebajes, pociones, sueros que aplicados en las cantidades adecuadas neutralizan la acción mortal de los venenos o fortalecen el sistema inmunológico humano. De la observación de las propiedades naturales del veneno y de la capacidad de los ofidios para inocularlo, nació uno de los principios básicos de la farmacopea. Aquello que causa la muerte puede proporcionar la vida si se administra en las dosis adecuadas. Ignoramos cuándo y cómo el hombre descubrió que el mismo veneno que le podía matar, administrado en las dosis adecuadas, le sanaba de sus enfermedades. Tampoco sabemos cuándo el hombre empezó a ordeñar las serpientes. Todo apunta a que en el periodo neolítico. En la diapositiva tenéis una imagen de Gustav Klimt, de Igia, que es la hija de Asclepio, ordeñando una serpiente. Es una imagen del Aula Magna de la Universidad de Viena de 1900-1907. Desde antiguo la serpiente se ha relacionado con los dioses de la salud y la medicina. Asclepio fue el dios griego de la medicina, venerado en Roma con el nombre de Esculapio, asociado a la vara o bastón en el que se apoya y al que se enrosca y se sube una serpiente que inocula su veneno en una copa. Al amparo de Asclepio, los médicos de la antigüedad clásica ejercieron su oficio, que no fue otro que el de sanar cuerpos y almas. Una de las epíclesis cultuales de los epítetos dedicados al dios es el de Soter, que significa salvador. Es curioso como luego una parte de la iconografía de Asclepio acabó enriqueciendo la propia imagen de Cristo como salvador del mundo. Lo que tenéis en la diapositiva es el Esculapio del siglo II, que es una variante iconográfica a partir de un original de Timóteos del siglo IV. Esta, por cierto, fue restaurada en el siglo XVIII. Y aquí tenéis muy bien esos dos elementos iconográficos de los que os hablaba, la vara y la serpiente a los pies, en el murro del lumbre. Desde un punto de vista genealógico, Asclepio fue en realidad un héroe de Tesalia, puesto que era hijo de un dios y de una mortal. Transformado en una divinidad y, por tanto, tras su catasterización, es decir, tras ser convertido en una constelación. Era hijo de Apolo, dios de la luz y del conocimiento, y de una princesa que se identifica de tres maneras diferentes. La mayor parte de las fuentes la llaman Coronis o Coronides, otras la llaman Arsinoe y otras Tricaea. Apolo, certero en el arco, es el dios dador de muerte, es el traedor de la peste, capaz de castigar a la humanidad con las enfermedades, y al tiempo es un dios médico, es un dios sanador, es un dios benefactor de la humanidad, al haber engendrado, a su vez, al dios de la medicina. Conviene señalar que Apolo y su hermana Artemis eran los dioses que, en el periodo arcaico, y seguramente mucho antes del periodo arcaico, eran los encargados de enviar a los humanos las enfermedades y también eran los encargados de sanarlas. No me he resistido a mostrarles este fragmento, de una crátera Apulia, con Apolo, certero con el arco, dentro de su templo. Está en el Museo Alan Pearson, de Amsterdam. Se debe advertir, no obstante, que Asclepio nunca se integró entre las que se consideraban deidades olímpicas, sino que siempre fue tenido por un dios menor y de inferior categoría, y ello aún a pesar de que su culto fue muy difundido y muy exitoso en todo el Mediterráneo, sobre todo durante el periodo helenístico y romano. En realidad, el esplendor de sus cultos se desarrolla de forma tardía, a partir del siglo V a.C., cuando sustituyó las atribuciones de las divinidades terapéuticas anteriores, de Apolo y de Artemis, el Apolo médico o la Artemis médica. El apogeo y las felices expresiones artísticas del culto Asclepio corresponden, por tanto, al periodo helenístico y al periodo romano. Ese que veis en la diapositiva es el Asclepio de Epidauro. Hay tres versiones diferentes sobre el nacimiento y genealogía de Asclepio. La versión textual más frecuente, recogida ya por Hesiodo y por Píndaro en el siglo VI, relata que Crónide era hija del rey Flegias de Tesalia. Apolo y Coronis se unieron en amor a las orillas de la laguna de Beobea, cerca de Laqueria, al parecer metamorfoseado a Apolo en forma de cisne. Tras quedar embarazada, Apolo dejó un cuervo de plumaje blanco y una corneja para vigilar a la madre gestante de su hijo. Apolo deseaba que Coronide le fuera fiel y el cuervo vigilaba, o en principio tenía la obligación de vigilar, el comportamiento de Coronide. Coronide embarazada del dios mantuvo, sin embargo, relaciones sexuales con Isquís, el hijo de Elato, rey de Arcadia y gobernador de la región de Cilene, en Fozera. El cuervo voló hasta Apolo e informó al dios de las prácticas amorosas de Coronide y fue entonces cuando el dios maldijo al pájaro, transformando su plumaje en negro y le condenó a dar siempre malos augurios. Le privó del dulce canto, le hizo graznar para que nunca fueran entendidos sus mensajes a los humanos. Es muy habitual la representación de Apolo, coronado de laurel, sentado en silla plegable, con peplos femenino, manto, púrpura, lira y arco, haciendo una alivación y acompañando, claro, por supuesto, de un cuerpo negro. Lo que veis en la diapositiva es un kilix de tonos vaporosos atribuido al pintor de Eleusis, del 480 a.C., se conserva en el Museo de Delfos. El himno homérico 27.3 señala que Artemis, la hermana de Apolo, vengó la afrenta que había sufrido Apolo matando a Coronis en la propia casa de la Cereia, en Tesalia, a orillas del lago Baebia. Ovidio, en las metamorfosis, e Higinio, en las fábulas, afirman que Apolo, loco de celos, le disparó sus flechas y le dio muerte. Lo cierto es que en la iconografía se ha representado en alguna ocasión la imagen de Apolo flecheando a Coronis. Tenéis una estampa de tempesta o una pintura de Domenico Zampieri, ambas del siglo XVII, de un momento en el que la pintura mitológica conoce una de sus más felices etapas. En otras fuentes, Apolo mata al novio y Artemis a la novia. Lo cierto es que el resultado es que Apolo depositó el cuerpo de Coronis sobre una pira y antes de prenderle el fuego le practicó una cesárea y extrajo a su hijo, siendo el mismo dios quien cortó el cordón umbilical, tal como recoge Pausanias en el texto 2.26.5. Algunas fuentes escritas afirman que la cesárea a la difunta Coronis la practicó Artemis, la hermana de Apolo y la diosa de los partos. Los hombres de la antigüedad consideraban que esta fue la primera cesárea, por tanto, Apolo o Artemis parecen haber sido los primeros en practicar esta técnica médica para salvar la vida del bebé. Precisamente por ello, algunos etimologistas afirman que del hecho de haber nacido de una cesárea derivaría el nombre Asclepios, que significa literalmente cortar, por la idea de cortar el cordón umbilical, y de abrir el vientre para extraer al bebé. El lugar del nacimiento fue a Esculapis Ortus, un lugar al pie del monte Mirción, en cuya ladera se emplazaba el principal santuario de Asclepio. Curioso como esta edición del Derremédica impresa en 1549 presenta el llamado huerto de Asclepio al pie de la montaña donde se supone que había nacido y donde luego se ubica Epidau. La segunda versión del nacimiento de Asclepio, recogida por Estrabón, sitúa el lugar del nacimiento en Trica, en Tesalia. El relato cuenta que el rey Flegias de Tesalia viajó al Peloponeso en compañía de su hija para comprobar las riquezas que se guardaban en aquella región y planear apoderarse de ellas. Durante el viaje, Apolo sedujo a Corónide y con la ayuda de su belleza consiguió un preciado botín. Le robó el corazón a Apolo. Corónide quedó embarazada y dio a luz en secreto a Asclepio al pie del monte Mirtio, la montaña en cuya ladera está situado Epidauro, un monte que con el tiempo sería sagrado y al que le cambiaría en el nombre pasando a ser llamado Ticerion. El sagrado nacimiento se produjo supuestamente a la sombra de un pino y por esa razón el árbol sagrado de Asclepio y del santuario y de todos aquellos santuarios dedicados a este dios fue precisamente el pino. Corónide dejó abandonado al niño que fue alimentado por una de las cabras del rebaño de un pastor llamado Arestanas y vigilado por un perro que la protegía, que le protegía. Según Pausanias, Arestanas descubrió al recién nacido rodeado de una aureola de luz y al creer que esto era cosa de dioses no se atrevió a tocar al niño para no ofender a las deidades y dejó que el destino se ocupara de su suerte. De la luz que emanaba del niño Asclepio deriva uno de los epítetos culturales del dios. Los dorios le invocaban como Aijilaer que significa brillante como un relámpago. Quizá también por haber sido rescatado de una pira en la que se suponía que iba a arder su madre embarazada del niño. El mito de la cabra amamantadora del niño parece en realidad un préstamo de la lactancia de Zeus en las ubres de la cabra amaltea. Lo que les traigo es una pintura del Walter Art Gallery de Liverpool de Giovanni Tognoli donde se representa precisamente al pastor Arestanas descubriendo al recién nacido Asclepio. En la tercera versión del mito del nacimiento de Asclepio se identifica a su madre como Arsione hija de Leucipo y le considera nacido en Mesenia. Al parecer según recoge Pausanias también lo recoge Cicerón ese fue el resultado de una consulta hecha al oráculo de Apolo. No tenían claro el lugar del nacimiento y parece que la consulta al oráculo dijo que había nacido en Mesenia. En cualquier caso las dos primeras las tradiciones son las que tuvieron más peso en la cultura clásica. Al margen de su variabilidad literaria lo más importante de estas tres versiones del mito del nacimiento de Asclepio es que coinciden en afirmar su naturaleza heroica pues en todas ellas se dice que había nacido de los amores de un dios y de una mujer mortal y por tanto él mismo era mortal por naturaleza. Les he traído uno de los Asclepio encontrados dos de los Asclepios encontrados en las excavaciones de Pidauro que actualmente se conservan en el Museo Nacional de Atenas. Según Píndaro y según Apolodoro Hermes fue quien salvó a Asclepio llevándoselo al centauro Quirón para que le educara en el arte de curar y de cazar. Este tema sin embargo apenas ha tenido repercusiones en el arte. De hecho los únicos ejemplos de esta iconografía son tardíos del periodo barroco y presentan no a Hermes el mensajero de los dioses sino al propio Apolo a su padre dándole a su hijo a Quirón para que lo educara. Sea como fuere todas las fuentes literarias de la antigüedad coinciden en afirmar que Asclepio fue educado por el centauro Quirón que también educó a Aquiles y a otros héroes en el monte Pelión situado en el Golfo de Bolos al sureste de Tesalia en un auténtico locus amoenus. Quirón fue quien enseñó al hijo de Apolo el arte de curar las enfermedades y todo lo relativo al uso de las plantas medicinales. En la diapositiva tenéis una pintura ejecutada por Christofer Unterberger en la que se representa al dios Apolo entregando a su hijo a Quirón. Un caso muy singular es este fresco del siglo I después de Cristo encontrado en Pompeya hoy en el Museo Nacional de Nápoles donde se representa la educación de Esculapio observado por Apolo dirigida por Quirón. Maestro, hijo y padre en una misma composición constituyen sin duda una rareza en las artes figurativas. Quirón era un centuro hijo de Cronos y de la ninfa llamada Filiria y como todo centauro era mitad caballo mitad hombre por lo que es un ser que conecta lo terrenal con el mundo de las pasiones indómitas y con lo instintivo pero al mismo tiempo con lo espiritual y con lo divino. Aunque en los centauros predomina lo inconsciente Quirón se caracteriza precisamente por su amabilidad su bondad su carácter caritativo hospitalario servicial y dulce así como por ser poseedor de verdadera sabiduría y de verdadera destreza y esto es lo que le convirtió en la antigüedad en un perfecto pedagogo. Quirón enseñó a Asclepio el arte de tocar la cítara. La música fue practicada en la antigüedad como técnica terapéutica que contribuía a dar equilibrio y armonía para sanar a las almas de sus males. Es lo que todavía a día de hoy llamamos la musicoterapia. En esta pintura que tenéis en la diapositiva tenéis la educación de Asclepio recogida en un fresco imperial romano pompeyano del siglo I. Quirón instruyó a Asclepio en las artes de la medicina y la caza. Con los conocimientos que llegó a tener fue tan sabio que arrancaba a los hombres de los brazos del dios Tánatos el dios muerte e incluso conseguía resucitar a los muertos. Hay varias tradiciones acerca del modo en que Asclepio obtuvo el arte de devolver a la vida a quienes estaban al borde de la muerte o acababan de morir. Según Apolodoro Asclepio había recibido de Atenea dos redomas con la sangre de la gorgona. En una de las redomas estaba la sangre que circulaba por las venas del lado izquierdo del monstruo un fluido que envenenaba y que causaba la muerte. Mientras que en la otra redoma era la sangre que circulaba por las venas del lado derecho del monstruo y esa sangre tenía la capacidad y la posibilidad de resucitar a los muertos. No me he resistido a traeros la cabeza decapitada de la gorgona que pinta Pedro Pablo Rubens en 1617 y se conserva en la Kunsthistorik y Ginio en cambio afirma que Esculapio se encontraba en casa de Glauco a quien iba a curar y mientras estaba absorto en sus pensamientos apareció una serpiente que se enroscó alrededor de su bastón y cuyo veneno mató a Glauco. De inmediato apareció una segunda serpiente que llevaba en su boca una hierba con la que pudo devolver a la vida a Glauco. En adelante Asclepio usó esta hierba para provocar ese mismo efecto sobre los hombres a los que proporcionar el bebedizo. Es así como la iconografía de Asclepio suele ajustarse siempre a la representación de un varón barbado o imberbe con actitud meditativa vestido con una túnica siempre con la mirada un poco distraída que se apoya en una vara a la que se enrosca la serpiente que porta las hierbas sanadoras o cuyo veneno administrado en la dosis adecuada provocará la sanación del paciente. No me he resistido a mostrarles esta imagen que es un Asclepio romano del siglo I o II que tiene una variante iconográfica muy singular porque le representa en verde que está en el Museo Pío Clementino en los museos vaticanos en Roma. Es interesante advertir que a diferencia de otros dioses el poder sanador de Asclepio no era ni nato seguramente porque en su origen no era un dios sino un héroe tampoco era un poder sobrenatural sino que era un poder adventicio que le venía dado de haber recibido una rigurosa instrucción que luego él aplicó con cuidadosa habilidad. Pese a este dato reiterado una y otra vez en las fuentes literarias muchos pensadores griegos creían que Asclepio había recibido sus cualidades curativas de Apolo y las había desarrollado y potenciado gracias a las enseñanzas de Quirón convirtiéndose efectivamente en el médico cuyas artes alejaban el fantasma de la muerte. La fama de Asclepio se difundió por toda Grecia y multitud de enfermos encontraban alivio al ponerse en sus manos. Entre ellos algunos de los héroes más importantes de los ciclos mitológicos. La tradición épica Asclepio dice que tomó parte como médico en la expedición de los argonautas en la cacería de Calidón. Ovidio le invoca en las metamorfosis del siguiente modo crece niño prodigioso crece para felicidad del mundo tú sabrás salvar la vida de los hombres tú sabrás arrancar las almas de los brazos de la misma muerte porque os harás cumplir este prodigio reservado a los dioses el rayo de Júpiter tu abuelo te quitará el poder y la vida. Privado de la divinidad no serás sino un cuerpo inanimado pero el mismo cuerpo será consagrado igual a los dioses. La iconografía más antigua de Asclepio se desarrolló a partir del siglo V a.C. y se desarrolló con toda su plenitud en el siglo IV a.C. se le representa juvenil e inverde con el pelo corto o largo acompañado de su atributo fundamental el bastón que solían llevar los griegos durante el clasicismo con la serpiente enroscada en él un símbolo muy apropiado porque la serpiente rejuvenece cada año al mudar la piel y su veneno se usa en la fabricación de medicamentos. A veces lleva en la mano izquierda una copa para beber el medicamento o una banal patera común a cualquier iconografía de cualquier divinidad. El modelo una vez formulado se convirtió en muy reiterativo en las imágenes posclásicas helenísticas y romanas siguiendo de cerca los modelos estatuarios cidiacos el manto que lleva le llega hasta los pies es un paño es un manto con paños que se multiplican pero que tienen caída vertical están muy bien ceñidos al cuerpo insinuando la zancada en eso se ve que la herencia del estilo cidiaco es muy importante en la iconografía de Asclepio y casi siempre se ajusta al sistema de vaina o sea con el cuerpo desnudo emergiendo con los paños como si fuera una crisálida como si fuera un insecto emergiendo de una crisálida con paños de enmarque a la altura de los hombros desarrollando por supuesto anatomías a base de cuartos de circunferencia en realidad solo se distinguen dos variantes de la iconografía de Asclepio en la más antigua se le representa de pie y a partir del periodo helenístico se le empezó a imaginar sentado ocasionalmente junto a su hija Igia que es la higiene os he traído el Asclepio de la Cliptoteca de Copenhague o el Asclepio sedente con Igia del Museo Pío Clementino Vaticano la cara de Asclepio se convirtió para los artistas del periodo helenístico en un espacio de experimentación formal en el que captar la bondad igual que la maldad se suele representar a través de la fealdad hay un aspecto muy difícil en la producción artística que es captar la representación de la bondad el tratamiento del pelo suele ser muy cuidado con un notable sentido del volumen jugando con los claroscuros haciéndose eco de las depuradas técnicas artísticas de la escultura posclásica y helenística rara vez le adorna a la cabeza una corona de laurel que cuando aparece sin duda debe ponerse en relación a su condición de hijo de Apolo y de forma excepcional puede aparecer junto a él la cabra el perro que le cuidaron o incluso un gallo que suele ser el animal que se le ofrecía en los sacrificios religiosos dada su condición de héroe transformado en deidad de edad nueva se comprende que Asclepio no tuviera más mitos que los relativos a su nacimiento educación y a la fulminación por el rayo de Zeus un ejemplo magnífico de la estatuaria clásica del siglo quinto o del siglo segundo dependiendo de la corriente historiográfica que estén ustedes leyendo es el famoso Asclepio que se encontró en las excavaciones del santuario de Ampurias está formado por dos bloques de mármol la parte superior del cuerpo desnudo es mármol de la isla de Paros y la parte inferior con los plegados de los que emerge por sistema de vaina es mármol pentélico en realidad es un producto de importación que se encontró en las excavaciones de Ampurias descontextualizado pero dentro del santuario y el debate científico pues es muy variado y muy diverso desde investigadores que lo aceptan como una obra sino que retrasan su cronología al siglo II antes de Cristo de hecho actualmente la mayor parte de los investigadores lo aceptan como obra helenística no me he resistido a traerles no solo el detalle de los plegados sino el detalle de la serpiente y el de la zandalia que se encontraron arqueológicamente junto a él un pequeño mármol helenístico del siglo III antes de Cristo encontrado cerca de Rodas que se guarda en el museo arqueológico de dicha isla presenta Asclepio de acuerdo al modelo iconográfico anteriormente señalado pero levemente inclinado hacia adelante apoyado en el báculo con la serpiente sanadora enroscada como si acudiera al socorro del enfermo que está a sus pies el ofidio es el atributo ordinario de Asclepio y simboliza su poder sanador que es capaz de utilizar las fuerzas terapéuticas de la tierra en beneficio de los hombres como la serpiente tenía sus madrigueras en el suelo y vivía en sus profundidades se consideraba que era conocedora de los más íntimos secretos y de las opulencias que guardaba la tierra entre estos secretos uno de los más importantes es el secreto de la vida y la muerte pues no se ha de olvidar que en las concepciones geográficas de la antigüedad el reino de las sombras de las inanes almas de los difuntos se encuentra en el subsuelo con el paso del tiempo la serpiente aisladamente representada pasó a ser el símbolo parlante de Asclepio y sustituyó en buen número de ocasiones a la efigia antropomorfa del dios así aparece por ejemplo en los emblemas de Alciato en 1550 cuando se publica su primera edición de los libros de los emblemas al hacer el emblema de la salud pública decide hacer la iconografía y la representación de la estampa con Asclepio figurado como una descomunal serpiente ante cuyo altar y Petro tres humanos arrodillados queman ofrendas y libaciones que arden con una aparatosa humareda aquí por tanto tendríamos la imagen de Asclepio en forma de serpiente o transfigurado en forma de serpiente la edición rimada que se publicó en castellano en Alcalá hacia 1600 iba acompañada de este pequeño poema está Asclepio en este altar sentado en forma de culebra traducida traducido cualquiera que es enfermo o es llagado rogándole a él luego es guarecido en efecto una de las imágenes de la personificación de Asclepio le imagina metamorfoseado en serpiente manteniendo la iconografía de la barba así aparece por ejemplo en varias placas votivas que se conservan actualmente en el Museo Nacional de Atenas fíjense la imagen claro la diferencia entre la serpiente como atributo y la serpiente como representación del dios estriba fundamentalmente en la serpiente tenga o no la barba la poesía ética le hizo padre de Podalirio y Macaón los médicos que al servicio de los saqueos participan en las guerras de Troya cuando las heridas de los curando las heridas de los grandes héroes para hacerle padre de una playa de hijos sanadores se le supone casado con Epione y entre sus hijas están Higia la higiene y Panacea que es la solución a todos los males o lo que es lo mismo el remedio universal personificaciones y verificaciones de un simple concepto también se le consideran hijos suyos los médicos Janiscus Alexenor Aratus Aegle y Iaso los hijos de Asclepio los conocemos a través de Pausanias y en realidad la mayoría de estos hijos son tan solo personificaciones de las cualidades o poderes atribuidos a su padre en la representación tenéis un relieve votivo que se conserva en el Museo Nacional de Atenas donde en la parte izquierda tenéis la figura de los que acuden pidiendo la sanación y en la parte derecha a Asclepio con la vara y la serpiente y a esa playa de hijos son por supuesto los sanadores los relieves votivos encontrados en los santuarios de Asclepio suelen representar a esta sagrada familia de dioses curadores ejerciendo su actividad en la mayoría de los relieves como los que se encuentra los que se encontraron en el Asclepio de Atenas la imagen se reduce a dos a la representación de Igia la higiene y de Asclepio que reciben la devota ofrenda de un oferente estos que les muestro son tres están además en la misma sala del Museo Nacional de Atenas incluso en ocasiones se llega a representar al Dios sentado en su trono dentro de su templo recibiendo la visita y ofrendas de los peregrinos que acuden a pedir su sanación este relieve por ejemplo se conserva en el Museo de la Acrópolis de Atenas entre quienes se beneficiaron del arte de Quirón para devolver la vida a los muertos y de lo que había aprendido Asclepio estuvo Hipólito Hipólito el hijo de Teseo el héroe del Ática y esta es la razón que explica por qué uno de los grandes asclepeia de la antigüedad estuvo precisamente en la ciudad de Atenas también incluso hay imágenes tardías como este maravilloso díptico bizantino del siglo VI después de Cristo que corresponde a la primera edad de Or Asclepio tenía el poder de arrancar a los hombres de los brazos de la muerte un escolia de Píndaro señala que se cree que Esculapio había devuelto la vida a dos personas por tanto según parece llegó a tener tal habilidad que podía resucitar a los muertos según Diodoro sus éxitos en este campo de la medicina generaron el enfado de Hades que se quejó al padre de los dioses porque según él le había alterado el orden natural y se le restaba la gloria que le correspondía como señor de los muertos también la tierra personificada en Gea superpoblada se quejaba de ser esquilmada por el excesivo número de humanos que la poblaban cuando estaba Asclepio ejerciendo el arte de sanar a los enfermos sobre Glauco Zeus encolerizado le fulminó con el rayo y lo redujo a cenizas tal como recoge Apolodoro la cólera de Zeus provocó la ira de Apolo que para vengar la muerte de su benéfico hijo mató a los cíclopes disparándoles flechas con su arco y se produce la llamada concatenación o la cadena de venganzas y muertes esta cadena termina cuando Zeus garante de la justicia divina decidió castigar la soberbia de Apolo y le impuso ser pastor de los rebaños del rey Azmeto dando origen con ello a otra muy conocida historia de la mitología clásica que concluye con la aparición de la primera lira el instrumento musical asociado siempre con Apolo según Higinio cuando se recuperó la concordia entre Zeus y su hijo Apolo el padre de los dioses decidió catasterizar a Asclepio y convertirlo en una constelación es la constelación de Ofiuco Ofiuco es en realidad la imagen astral de Asclepio divinizado es decir tiene un proceso similar al de Hércules nace mortal y al ser catasterizado se le convierte en una deidad y eso es por tanto lo que justificaría la aparición de los grandes santuarios peregrinales de Asclepio en la diapositiva tenéis el cielo de Salamanca pintado por Fernando Gallego en 1480 y como veis una de las constelaciones centrales en la parte inferior del centro de la composición es precisamente Ofiuco cuya representación de estrellas os muestro en la lámina ¿cómo se sanaba en los santuarios de Asclepio? pues tres ideas básicas la oniroterapia obligar al paciente a dormir para que el cuerpo se reequilibrara por sí solo bien tendiéndole en el suelo bien obligándole a dormir inoculándole el veneno de las serpientes o proporcionándole narcóticos y drogas dormían en los pórticos sagrados recibían la visita sanadora del dios en forma de serpiente y se producía la incubatio drogas y venenos provocaban la sudoración y con ella la eliminación de las toxinas y la supuesta sanación milagrosa de los enfermos aquí tendríais una de esas representaciones encontrada en Oropos donde es el propio dios el que pone el remedio al mal que tenía este sujeto recibe el veneno de la serpiente directamente en su hombro tenemos también algunas descripciones que relatan las preselecciones de los pacientes para ingresar en el santuario algunas de ellas son de gran interés porque tienen un tono irónico y jocoso por ejemplo en una de las comedias de Aristófanes titulada Plutos se describe la jornada de un suplicante en Epidauro uno de los enfermos se queja y se lamenta agriamente de que el dios no quisiera hacer nada por él claro está que Aristófanes no cuenta lo que pretendía el desesperado paciente que hiciera la divinidad ni tampoco dice nada acerca de la impiedad religiosa que el enfermo había cometido y que debía ser considerada la causa de su enfermedad la curación sólo se podía alcanzar en el interior del santuario donde el enfermo debía pasar la noche y dormir al entrar dentro del recinto sagrado el paciente se sometía a varios ritos previos al sueño que variaban según los santuarios en líneas generales todos incluían el ayuno baños periódicos abluciones rituales hasta alcanzar un estado de supuesta purificación completa necesario para luego poder hacer la incubatio o la encoimesis después de haber hecho ayunos y baños preceptivos era norma echar antes de pisar el pórtico sagrado del santuario unas monedas de oro y de plata o de plata en la fuente sagrada cuya agua se suponía devolvía la salud de ahí viene la costumbre de echar monedas en las fuentes fuente que era limpiada a diario por los sacerdotes porque bueno ser sacerdote y ser devoto de Asclepio no significa perder dinero el dinero que esos peregrinos daban humildemente si el enfermo era pobre ofrecía bollos de pan en el altar del dios el enfermo debía hacer una ofrenda importante a la medida de su capacidad económica y pedir a Asclepio ese sueño benefactor y reparador y muy rápidamente deciros que los historiadores de las religiones establecen dos tipos de modalidades de ritos y de santuario los Asclepeya en los que el culto Asclepio se hacía por medio de sacrificios competiciones atléticas y culturales como sucedía en Epidauro por eso el santuario tiene teatro y tiene estadio o los Panceya que eran aquellos santuarios sanadores donde todas las divinidades que daban la salud se agrupaban en torno a Asclepio no me resisto a mostraros algunos elementos arquitectónicos del santuario de Epidauro por ejemplo el templo se construye en el 370 antes de Cristo su arquitecto es Teodoto se excavó en 1882 y era un templo de orden dórico aquí tenéis algunos fragmentos materiales de lo que todavía se conserva in situ y dos de las hipótesis de reconstrucción algunas de las esculturas y de las acroteras se conservan hoy en el Museo Nacional de Atenas y son obras maestras del siglo IV antes de Cristo también tenemos en el santuario de Asclepio en Epidauro el famoso Zolos donde se suponía que habitaban en el subsuelo del templo las serpientes sagradas Policleto el joven fue el arquitecto que construyó el Zolos de Epidauro quizá con las más hermosas columnas de orden corintio de la antigua Grecia el santuario se excavó cuidadosamente y se conservan muchos elementos que pueden ser interpretados aparte de la oniroterapia está la musicoterapia asistir a conciertos a escenificaciones teatrales para recrear el espíritu en el contexto del santuario y reequilibrar al sujeto tranquilizar el alma supone que la somatización de numerosos problemas espirituales que se traducían en males físicos se detuviera automáticamente de ahí que el santuario de Asclepio en Epidauro tuviera como uno de los lugares más relevantes el famoso teatro teatro de Epidauro es quizá el edificio mejor conservado para espectáculos del mundo griego fue construido aprovechando la ladera de la colina tiene un diámetro de 112 metros 32 filas de asientos en la parte baja 20 en la parte central y 24 en la parte superior con una capacidad para 12.000 espectadores una obra arquitectónica nada destreciable obra de Polícleto el joven en la que la orquesta es circular se pueden identificar perfectamente la escena el parodoy la imacabea no me resisto a mostraros también el estadio para las competiciones atléticas y el tercer gran secreto y último de la sanación de los santuarios de Asclepio era la alimentación los santuarios se reservaban el derecho de aceptar o no a quienes acudían a buscar a sanar sus males evidentemente la jerarquización del acceso se hacía en función de quienes tenían posibilidad real de sanación se les obligaba a vivir y alimentarse en el santuario dentro de unos parámetros que hoy denominaríamos de vida saludable de vida healthy comida y bebida equilibrio del alma con la música y el teatro curas de sueño eran por tanto los tres grandes secretos de los santuarios de Asclepio los pacientes creían que el propio Dios les sanaba pero eran ellos mismos con la ayuda de los sacerdotes quienes lo hacían y quiero terminar la conferencia de esta mañana con una imagen de un Asclepeion en la península ibérica es el que se construyó en Ampurias en las ruinas griegas de Ampurias que tiene mucho que ver con la buena coexistencia de los colonizadores griegos con las poblaciones locales que mejor que cohesionar a ambos en torno al culto a un Dios que daría la salud a unos y a otros es por tanto un elemento fundamental para la cohesión la conclusión quiero traerles es la siguiente el culto Asclepio generó santuarios de agregación donde se buscaba la sanación del cuerpo y el alma y en ese entorno se generó la iconografía que asocia la medicina a la copa la serpiente el veneno y el varón barbado benefactor y bondadoso muchísimas gracias por su atención y por haber pasado una parte de la mañana conmigo gracias